Recién un cordial saludo a estudiantes de la Fundación de Educación Superior San José. Especialmente un saludo para los estudiantes del curso Procesos de Dirección y Control. Hemos venido desarrollando dentro del curso algunas características principales y algunos requerimientos en los ejercicios de realización del control dentro de las organizaciones. En este caso veremos los principios del control. Y los principios del control están orientados a analizar cuál es el cumplimiento de esas acciones que voy a controlar de acuerdo a lo que tengo planeado con lo que se está ejecutando dentro de la organización. Y en esos principios del control, pues cuáles son esas acciones correctivas que yo debo formular para poder satisfacer esa planeación y esa programación que se tiene dentro de cada uno de los procesos. Sabemos que dentro del ejercicio de control debe ser preventivo. Entonces, no solo vamos a validar que se estén realizando las actividades de acuerdo a lo que se tiene proyectado, sino también si encontramos una no conformidad, entonces inmediatamente sea corregida para poder cumplir los objetivos. Dentro de esos principios de control están los principios de los objetivos, precisamente. Y esos principios de los objetivos es que el control no es el objetivo en sí de la organización, pero sí es el que nos permite saber si se están alcanzando los objetivos organizacionales. Me explico. O sea, controlar los procesos y controlar cada una de las actividades de la organización no es el objetivo organizacional y no es por el cual la organización hace todo su esfuerzo y tanto de la alta dirección como todos sus colaboradores. Esos no son los objetivos organizacionales, pero los controles sí permiten que se alcancen los objetivos organizacionales, porque son los que identifican si hay alguna desviación entre lo planeado con lo que se está ejecutando para poder llegar a generar unos planes de acción de la forma más eficaz y de la forma más certera para poder cumplir con los objetivos. Otro de los principios es el principio de oportunidad. Y ese principio de oportunidad es básicamente eso, qué tan oportuno y qué tan eficaz podemos ser para poder detectar esas desviaciones de lo que se tiene planeado. Es decir, que el principio de oportunidad va orientado a que las no conformidades o esas desviaciones que menciono deben ser detectadas en el menor tiempo posible. Si identificamos los errores, pues nos va a quedar muy fácil poder llegar a generar unas acciones de mejora y esos planes de acción para poder, digámoslo en términos coloquiales, enderezar ese camino que se estaba desviando para hacia el cumplimiento de los objetivos organizacionales. Otro de los principios del control también es el principio del equilibrio. Y ese principio del equilibrio es el que va orientado a que a cada uno de los procesos y a cada uno de los equipos se le realice el control que realmente debe realizarse. Los controles no se deben realizar sencillamente por un capricho de la alta dirección. Deben ir orientados a detectar esas desviaciones que venimos mencionando y esas no conformidades que no permiten que se alcancen los objetivos organizacionales. Por lo tanto, debe haber ese principio de equilibrio a cada grupo, a cada equipo de trabajo y a cada puesto dentro de la organización para que se le proporcione el control de acuerdo a la magnitud y de acuerdo al proceso y de acuerdo a la importancia de cada uno. Otro de los principios también es el de la responsabilidad del control. Esa responsabilidad del control es cómo yo puedo delegar personas que dentro de las operaciones permitan la efectividad del control. Es decir que la alta dirección es la responsable del proceso del control pero sin embargo esa alta dirección no es responsable de la ejecución del control. Ella solo lanza unas estrategias que nos permitan identificar quizás algunos puntos de quiebre de nuestros procesos pero hay unas personas responsables en cada una de las operaciones que nos van a permitir identificar también esas desviaciones de acuerdo a lo planeado con lo que se está ejecutando. Por último, tenemos el principio de la prevención y es que los controles deben estar orientados precisamente a prevenir. Muchos paraigmas dicen que los controles dentro de las organizaciones están dados para controlar y que las personas hagan lo que la alta dirección pretende. Pero es que los controles deben ir orientados a la prevención y esa prevención es cómo yo puedo realizar ese control identificar una no conformidad e inmediatamente hacer una retroalimentación que me permita generar esos planes de acción de la forma más rápida y efectiva para poder cumplir con esos objetivos organizacionales o con los objetivos de cada uno de los procesos dentro de la organización. De esta manera podemos determinar unos principios que nos conllevan al cumplimiento efectivo de los procesos de control dentro de las empresas o dentro de las organizaciones y para ser de la manera más ecuánime, de la manera más transparente y de la manera orientada al cumplimiento de los objetivos organizacionales. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias. 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 Gracias.